Ayer en la entrega de los premios Oscar, aparte de ver la aceptación y la alegría y el éxtasis por ganar esa estatuilla, yo miraba siempre, miro mucho las connotaciones de los premios. Hace rato no veía premios tan emotivos como ayer. Los directores de una película rarísima además, de una señora que es de Hong Kong, hablaba a él de que le daba agradecimientos a todos aquellos que le ayudaron a salir de su encierro de poca autoestima. Yo lo veía ahí y yo decía, wow. Y él decía, desde niño sufrí mucho, muchísimo por mi poca autoestima, no me podía comunicar, perdía el habla, decía. Y sus hermanos, hermanas, amigos muy cercanos, uno que otro, porque sufría de autoestima muy bajo. Y logra ser ayer uno de los grandes ganadores como con tres estatuillas. Hablo de los directores de esa película. También vi a Michelle John, una actriz que a sus 60 años ayer, por primera vez nominada, gana una estatuilla de los Oscars. Después de haberlo intentado mil veces, de haberle dicho a la familia, venga, póngase a hacer otra cosa, ¿sí? No joda más con eso, que aparte de eso, quiso ser bailarina y actriz y se fractura la columna. Entonces se puso a ser coreógrafa. Si no podía bailar, por lo menos dirigía a las que bailaban. Hizo mil cosas. Hizo una frase que me lleva a esta reflexión. Ámate y que nadie te diga que ya pasó tu cuarto de hora. Y es interesante porque nosotros realmente no buscamos esa manera de amarnos. Esa manera de querernos realmente y profundamente. Por eso yo les pido a ustedes, comenzando esta semana, si no tiene un espejo al lado, si no tiene, cierre los ojos, toques el pecho. Y sienta esa luz que está dentro de usted y dígase, con el tiempo que me queda, te voy a respetar. A ti, mujer, a ti, hombre, te voy a respetar por lo que vales, por lo que sientes. Te voy a acompañar en la lucha por conseguir tus sueños. Te voy a acompañar en la lucha por soportar tantas situaciones de vida y vamos a salir avantes. Te voy a amar eternamente hasta el último minuto de mi vida. Dígaselo usted mismo. Sienta que nunca es tarde para conseguir, nunca es tarde para soñar, nunca es tarde para querernos antes de darle el amor a otras personas. Ámense, en serio. Respétese. Háblenle a ese interior que tiene usted ahí. Y dígale, ¿por qué le dificulta tanto verse al espejo? No para maquillarse, ni para ver si le queda bien la ropa, sino para que mire el interior de su cuerpo por el brillo de sus ojos. Y dígale, ¡hey! Sabes que soy tu mejor amigo, tu mejor amiga. Sabes que soy quien te va a apoyar siempre. Sabes que conmigo puedes contar. De verdad, espero que las palabras les hayan llegado y por eso los dejo con esta hermosísima canción que debería de cantársela cada uno a sí mismo. Y decirse la letra de esta canción cada uno de ustedes. Porque con los años que me quedan voy a quererte y a respetarte hasta el día de mi muerte. Los quiero mucho. Amén, amén y amén.